A ver, espérame. Pero si quiere decir así. A ver, espérame. A ver, ya estoy listo. ¿Qué es esta dirigida? Va a explicar entonces, a ver, Eva. ¿Me puedo meter aquí? Eva, felicidades por tu libro. Te vamos a hacer una entrevista para Lía. Nos puedes comentar un poquito qué pasó con este libro y cómo fue tu iniciativa. Y bueno, y también contestar las preguntas también más para poder grabarte. Bueno, el libro es una coautoría entre mi amiga Lola Horne y yo, que en la Facultad de Letras estuvimos trabajando mucho el tema de la reescritura de los cuentos de hadas y de la violencia de género. La idea sufrió como de una manera muy casual a partir de las pláticas que teníamos ella y yo sobre la reescritura de los cuentos de hadas. Y se nos ocurrió hacer una reescritura de estos cuentos pero desde la perspectiva de qué serían los cuentos de hadas en México. Cuáles son los cuentos y quiénes son las princesas y estos relatos que en nuestro país. Y la verdad es que los cuentos de hadas llevan implícita una violencia muy fuerte y tienen, yo creo, como esta violencia consciente y estos arquitectos muy arraigados. Y quisimos reescribir y reinterpretar esas ficciones a partir de la nota roja. Casar, el género de la nota roja y el género del cuento de hadas. Al momento de casar, casado perfectamente. Hicimos la escritura de todas estas notas. Como les comentaba, utilizamos esta bolsa como forro funda que es una bolsa de terciopelo y en la Edad Media se acostumbra enviar a los reyes las cabezas decapitadas en bolsas de terciopelo. Es por eso utilizamos esta bolsa de terciopelo como funda para hacer referencia a esa violencia desde el inicio pero de una manera muy sutil. Entonces el libro que nos voy a mostrar empieza siendo un cuento muy romántico. El título ni siquiera da una idea de qué es lo que va a ser. Es la sorpresa. Queremos sobre todo conmover y sorprender con este libro. Es una ilustración. Utilizamos ilustraciones de libros antiguos, de libros de cuentos antiguos tanto de la vertiente oriental de las mil y una noches grabados del siglo XIX y uno que otro de principios del siglo XX pero son grabados antiguos que se digitalizaron y se pasaron a serigrafía y empieza con esta sherezada con esta imagen de sherezada que es creo que la imagen más elocuente del hecho de narrar la violencia desde la perspectiva femenina porque eso es una clase sherezada claro y queremos partir de un juego de transparencias y de superposiciones de este discurso entonces empieza también con una tipografía muy romántica como si fuera realmente un libro de cuentos simplemente de cuentos de hadas y soñadores y bonitos empieza el libro con la primer este con un párrafo de las mil y una noches justamente el párrafo en el que la gente se sorprende y dice que cuando el rey shariar empieza a reclutar o a pedir que el rey no mande a las hijas de todos todo el rey para desposarse y matarla la siguiente mañana para desposarse por la noche y matarla a la siguiente mañana dice que que estaban horrorizados el pueblo ya no sabía qué hacer ya no sabían cuidar con las hijas que les quedaban sigue manteniéndose todavía en el tono del cuento del relato del cuento de hadas pero ya está ahí como que sembrada la semilla de lo que vamos a hablar del tema la siguiente la siguiente página es como un indicio ya de 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 esta superposición entre el relato fantástico y el discurso de la nota roja de la nota amarillista con un guiño gráfico visual como también sutil nada más como preparativo de qué es lo que le espera el lector el primer la primera historia que decidimos incorporar es esta imagen alusiva a la mujer que duerme el hechizo y es como también un poco el hecho de despertar el proceso de despertar como adquirir conciencia de una problemática y de una tragedia y la historia la historia de la bella durmiente que reinterpretamos es esta historia bueno es una reinterpretación de esta historia no sé si recuerdan esta chica que decía que se mató que se suicidó en internet y que documentó todo y registró todo su suicidio en internet porque el chico con el que salía ya no quería ver nada más entonces es partir de la violencia que se genera desde la mujer así en sí misma es como el principio más atroz y más básico y de donde quisimos partir para decir desde aquí no se puede permitir ni siquiera la violencia de la mujer así en sí misma y es donde tiene que empezar como este despertar de conciencia para llegar hacia la violencia de género que es de nombre hacia la mujer o de otras instancias así en sí misma entonces es como una especie de collage de información son notas reescritas por nosotros todos los textos son originales reescritos por nosotros que incorporan estos hechos de la realidad y los vuelven ficción o sea los vuelven una o sea no es propiamente la historia partimos de esa historia para reescribirla y formar una ficción todas son ficciones literarias lo mismo con las fotografías las fotografías se tomaron de estas fuentes alusivas a los hechos que casaban con la historia y se incorporaron y se modificaron es como una especie de collage de todo de muchos tipos de información son doce cuentos trece cuentos trece cuentos de la bella durmiente la caperucita por supuesto que es un caso de trata de personas y en la noticia se destapa una red de trata también un poco la trata de personas en el caso de Hansel y Gretel que es una noticia de una abuela que los nietos adoptivos o mutativos supuestamente matan a la abuela porque ella iba a vender a la chica y los iba a separar entonces los niños le siguen matar a la abuelita que los había secuestrado prácticamente que los explotaba para defenderse que es más o menos la historia de Hansel y Gretel llevada a la realidad de una noticia que pues es totalmente practica en el México y en el norte después tenemos la cenicienta que es esta está basada la historia en esta nota no sé si recuerdan esta imagen que le dio la vuelta a internet esta historia horrible de una de una lavandería en la que la dueña de la lavandería tenía su secuestrada a una niña una chavita de 21 años y la obligaba a trabajar y la maltrataba físicamente y la torturaba físicamente entonces parte de ahí de la de la imagen de la madrastra maldita para desarrollar la historia de la cenicienta y sí basada totalmente en la noticia pero llevada a un plano profesional incorporamos también como quisimos incorporar todas las como un espectro bastante amplio de la feminidad no nada más entrarnos en la feminidad como género propiamente yo quise incorporar esta nota de de un travesti y del poco respeto que se le tiene muchas veces en las noticias o en el manejo de la información también como denuncia del poco respeto y de la sí o de esta no sé misoginia implícita no no ¿cómo se dice? homofobia 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 implícita perdón en el manejo de la inclusión contra contra las personas transgéneras que es también parte de la feminidad y es también la misma problemática esta es la sirenita que es un grabado muy a toco y es una historia también que parte de un modelo verídico de una cantante que fue el asunto de la voz de quitar la voz y de privarse de la voz una cantante recupera que por involucrarse con el narco pues es una historia real nada más que aquí le cambiamos el nombre y le pusimos a Ariel la bella y la bestia es también una noticia real de un tratante de blancas que le daba de comer a las chicas a un cocodrilo una vez que llegaban a los 21 años porque eran demasiado viejos para trabajar o si le debían dinero o si trataban de escapar se las daba de comer a esta bestia entonces la bella y la bestia caza muy bien la noticia otra vez la realidad es mucho más espantosa que la ficción y es una historia es parte de una historia real bueno ahí le pusimos como guiño la imagen de esta basura de personas las risitos de oro bueno ya me voy a ir un poco más rápido las risitos de oro las tres chilanderas tampoco quisimos ponerle así como título esta es la tres chilanderas que la relación fuera como un poco más casual y si la persona no conoce el arquetipo o la referencia original pues no importa si lo conoce bueno o si no pues se quedará así como con la inquietud de y este cuento será también es este obligamiento laboral en las maquilas donde trabajan con muy pocas medidas de seguridad y ahí ha habido montones de casos de mujeres que mueren a partir de estas injusticias no laborales la princesa y el sapo realmente se llamaba el sapo este narcotraficante le apodaban el sapo a ver si no viene y nos busca y nos paga las doce princesas esta creo que es la foto más impresionante de todo para mí fue muy difícil trabajar en la investigación de las imágenes que fue la parte que me tocó a mí bueno una de las cosas a mí el diseño de las notas como para darles toda esta apariencia de que son realmente páginas arrancadas de folletín amarillista porque era cuestión de investigar bien esas fotografías y bajarlas y trabajar con ellas y son una violencia que se necesita mucho estómago y si me afectó bastante trabajar con estas imágenes estas son imágenes de las muertes de Juárez entonces córrenos se trata precisamente para crear conciencia de que hay un problema grave que es de barba azul y por último cerramos con Xerezada de nuevo otra imagen de Xerezada para hablar de la historia de una periodista que es Acallada un caso muy similar al de Nadia en la Narvarte que fue asesinada quisimos como hacerle los honores a Nadia a la activista que fue asesinada en la Narvarte por medio de esta nota que es también tan solamente alusiva y por último quisimos sí meter una reflexión tal cual que le diera la vuelta y que de alguna manera redondeara el porqué de estas historias y el porqué de este ejercicio que es el hecho de que haya 21 mil feminicidios contados hasta la fecha aproximadamente son números nadondos desde el año de 2006 que fue apenas apenas que se te impiticó el feminicidio como un delito y que se han contabilizado todas esas muertes que son muchísimas este ejercicio no es más que una iniciativa para dar voz a esas 21 mil mujeres que hundieron de manera trágica y de manera totalmente injusta y lo que quisimos hacer dando a esos 21 mil 15 mil muchas gracias muchas gracias ¿y qué va a ficar? solo tres cifrares y una prueba de autor están a la venta con 15 mil lo que quisimos poner accesible para que queremos que se venga y queremos ver si próximamente podemos hacer una producción semi comercial un poco más accesible o sea de la vida gracias exactamente queremos aprovechar el premio para eso a mí me parecería inquieto no hacerlo porque si el proyecto se trata de dar cosas de esa fecha o sea no soy yo la que me llevo el merito yo nada más soy como una mediadora que hace el trabajo y que lo pone ahí y está muy bien y a mí me llena de satisfacción la oportunidad de hacerlo pero mi acometido sí es darle gozo a esas personas y entonces si lo podemos hacer por medio de una edición un poco más accesible por medio de ella también con el sí claro muchas gracias gracias a ustedes a mí felicidades me da muchísimo gusto por el invitado sí muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.